Bienvenidos a Mi Punto de Vista Con Alejandro López Munguía Liderazgo de Opinión Mi Punto de Vista Mi Punto de Vista Con Alejandro López Munguía Liderazgo de Opinión Bien, estoy de vuelta, muchas gracias, actualizamos ahora sí, Enrique Seguida de Casa Llena, ¿no? Probablemente está bien Pero yo creo que de alguna manera refleja lo que creo que mi punto de vista ha estado haciendo en el trabajo periodístico No solamente Casa Llena, aquí, hoy, con la presencia física De varios invitados, sino también, pues hay que decir y presumirle, Alejandro, nuestra página de Internet También está bastante que ha seguido en las últimas dos semanas Ahí, a pesar de que no fueran ocasiones, ¿eh? Se inició con la llevada de Armando Abrán a la página Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ahí, 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 ahí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Buenas tardes, buenas tardes Todos los radioestuchos, hermano, han hablado acá en el punto de vista Hoy sí trataremos igual no solo de Casallones Sino también de varios temas políticos Hoy en día es muy importante para uno de los partidos Ayudatán, ¿no? ¿A cuánto refieres? A la Acción Nacional Bueno, en realidad Ya vimos la realidad Del Partido de Acción Nacional Y desde luego estamos viendo También la realidad Del Partido Revolucionario Institucional Vamos a ver pronto también la realidad Del Partido de la Revolución Democrática Mañana está Andrés Manuel López Obrador Aquí en Yucatán Viene con un mensaje cargadísimo Así con mucho cariño, mucho amor, mucho favor Mucha ternura, mucha comprensión En contra del presidente Felipe Cabrón Pero bueno, ya veremos qué rollo Ciertamente hoy Mauricio Dila Va a tratar de romper con la hegemonía Del patricismo en el Estado de Yucatán 67 consejeros Van a tratar de emitir su voto hoy Y bueno, el PAN está en un dilema Sigue Patricio con la hegemonía O bien Beatriz Zavala Mantiene secuestrado al Partido de Acción Nacional Eso es lo que dicen muchos de los consejeros Vamos a ver cómo les va En realidad son Es un choque de trenes Porque no es Mauricio Dila Contra Hugo Sánchez Camargo Es Patricio Patrona de Ada Contra Beatriz Zavala Se están disfrutando el espacio de poder Rumbo al 2012 Y mucha gente dice Bueno, pero ¿y qué tiene que ver esto? Pues va a tener mucho Porque el que tenga el partido Va a poder maniobrar bien Para obtener las mejores candidaturas Y una de ellas es la del municipio de Mérida Beatriz Zavala se perfila como El posible candidato a presidente municipal Y Beatriz Zavala aferrada a la gubernatura Que vayan a ganar Eso es otra cosa Pero está muy claro que desde esa posición Obviamente van a poder maniobrar Para tener candidatos a alcaldes Candidatos a diputados Ya vi usted a Salvador Vitelli Bien pegadito a Patricia Patrona de Ada Ahora Después de que fracasó en su intento Por encabezar una rebelión interna del PAN Decía que iba en contra de todos esos vicios Y terminó asociado a ellos Alguien decía por allá Enrique en el Facebook Cuando escribe Escribí que bueno Un político honorable Es aquel que es congruente Y no tanto en lo que dice Sino en lo que hace Y bueno Alguien me preguntaba por allá Nombres, nombres, nombres Y yo dije bueno Si nuestro amigo Salvador Vitelli Es una persona honorable Salvo que ha cometido errores gravísimos Errores que le están costando credibilidad Errores que le van a hacer pagar muy caro Porque no puede salvar por la vida Creyendo que brincar de un barco a otro Es lo mejor Tienes que seguir con tu poder hasta el final Y mostrar que tienes el liderazgo Ahí tienes a Luis Correa Que ha sido congruente A Miguel Gutiérrez Machado Que ha sido congruente Bueno A Ana Rosa Payán Que de repente intenta Yo creo que Ahí tenemos todo lo que está sucediendo En el Partido de Acción Nacional Necesita la democracia Partidos que tengan democracia seria Necesita la democracia Que existan partidos con rumbo Porque si no nos vamos a Esto se va a convertir en una Merienda de negros Efectivamente si Mientras el panel Busa como reorganizarse Como reunirse Pues la revolución institucional Sigue mostrando Más el avance Ayer Que nombraron a Juli Carajo Como presidente De la Federación Nacional De municipios de México Es un cambio muy importante Y pues suma más A los éxitos De la revolución institucional Suma más al éxito De Ivón Ortega Pacheco No tanto al PRI La ascendencia Que tiene Ivón Ortega En el nivel nacional Es impresionante Pues le va a rendir Dividendos al Partido Revolucional Institucional Aunque ya vimos Que el diario de Yucatán Nos quemó a uno Al pueblo Jorge Carlos Ramírez Maí Nos lo ventañó Bien feo De repente En su acostumbrada Dinámica Que tiene el diario Yucatán De golpear al gobierno Del Estado Nosotros no metemos Las manos a fuego Por nadie Sino simplemente Analizamos lo que está sucediendo Y dices Bueno si realmente Hay tanta corrupción Pues que esperan Para que existan Las denuncias Porque a final de cuentas Lo que estamos hartos Es de que exista Tanto del PT mediático Si hay la certeza Y los elementos Para denunciar Por corrupción Al gobierno de Ivón Ortega Pues órale adelante Y si lo que dicen Es que por ejemplo Algunos funcionarios Merecen estar en la cárcel Pues adelante Que procedan Entonces En una de esas Una de las publicaciones Dice Y nos confía El presidente De la mesa directiva Jorge Carlos Ramírez Marín Que hay más todavía Fíjate que Que falta de ética De un medio de comunicación Que se presta De ser serio Porque a final de cuentas Si te lo dijo Jorge Carlos Ramírez Marín Pues sácalo como una nota Jorge Carlos Ramírez Marín Dice esto No lo saques así Como que Nos dijo Muy en corto Bueno en fin El partido El partido de la revolución Democrática Próximamente tendrá También elecciones Enrique Y bueno Nos está dando una sorpresa Porque Al parecer Va a haber unidad Y dentro de igual El consejo político Que son 69 consejeras También tenido Que Eso fue lo que me dijo David Barrera Sabala Uno de los contenientes Están tratando De sacar un candidato De unidad Que A lo mejor A la sociedad No le gusta mucho Pero a los partidos Políticos Los cohesiona Los hace Menos Menos botes De basuras Y más Herramientas útiles Si acaso Los partidos políticos No traen las soluciones A nuestra vida Si lo que deben hacer Es dar un poco De paz Y de certeza Nuestra vida Rumbo al 2012 Y me refiero a la democrática Enrique Armando Creo que tiene que estar Cimentada En alternativas De solución Más que en críticas Porque Nos la estamos llevando En críticas 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 Y el partido no avanza ¿Y qué le pedimos Al presidente Felipe Calderón? Pues alternativas De solución Ya no tanto Pero Rata Ya no tanto Rolio Antier La verdad Que lamentable Fue escucharlo En su mensaje No darle un pésame A las Familias De las personas Que han sido Víctimas Por algún familiar Asesinado Nos echó el rollo De que hay que seguir adelante Hay que mantenernos firmes Nada con la delincuencia Hay que continuar Nuestra lucha Es a favor De la ciudadanía Y a Dios Hacia abajo Hacia abajo La delincuencia No está dando resultados No estamos pidiendo No estamos pidiendo Como decía Rosabriana Díaz de Jama Diputada federal Del PAN ¿Y qué quieres? Que no combatan No, no, tampoco Las tonterías Hay que orientarla Si no orientar Si no orientamos bien Los esfuerzos institucionales Vamos a continuar Con esto Que no nos da Ni paz Ni seguridad Ni certeza No hay inversión La suficiente Para crear El 100 millón De empleos Que aún necesitamos Y bueno ¿Qué le decimos En el Twitter Y en el Facebook Nos damos cuenta De las barrabasadas Que dicen Algunos funcionarios Como Javier Lozano Agarcon Que mejor debería renunciar El secretario De trabajo Del gobierno Felipe Caderón Ha fracasado En los términos Del SME Ha fracasado En la historia De mexicana Ha fracasado Con este asunto De la prevención En materia De Bienvenido Las minas Sabíamos Muy bien Que desde la pasta De conchos Existían Minas clandestinas Y no hicieron nada Y ahí está Más víctimas Más incapacidad El gobierno De Felipe Caderón Gracias a funcionarios Como este En verdad Está Para llorar Pero bueno